Tomamos contacto con otro compañero que también va a estar en la transmisión de este partido, Jorge Cubillos, quien está en el hotel de la selección con la fiesta que se vive en estos momentos con los hinchas que quieren estar, por supuesto, cerca de La Roja. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. El ambiente crece aquí en el hotel de concentración de la selección chilena de fútbol de cara a este partido con la selección argentina. Vamos a ir con el público porque pacientemente han estado toda la mañana, parte de esta tarde ya, tratando de tener alguna fotografía, algún contacto visual al menos con los futbolistas de la selección. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo le va Chile hoy? Bien. ¿Cuánto gana? 3-0, 3-0. ¿Cuál es de quién? El Alessi. Alessi. Anturo, Virán y... Veretan. Veretan, sí. Veretan, estoy muy duro, no puedo hablar. Alessi Sánchez. ¿Han visto a los futbolistas, no? Correcto, Alessi Sánchez. Yo también. Muy bien, ¿tú también? Yo también. ¿Ya han estado todo el día acá? Sí. Sí. Bueno, sigue el aliento. Tienes mucha confianza, sí, es verdad. ¿Quieres que te la firme, Benetan? Ah. ¿Quieres que te firme la camiseta? Por supuesto, estamos esperando desde las ocho de la mañana acá, dale. Ni Alessi, Alessi. Estamos esperando a Alessi. ¿Hinchas del Cobreloa? Obvio, 100% Cobreloa. ¿Cuánto gana Chile? 4-0. 4-0. 4-0. 3-0. 3-0. 2-0. 3-0. Saluda, Copiapó, saluda, Copiapó. 4-0. 4-0. 4-0. 3-0. 2-1 nomás, saluda a San Felipe. 2-0, Zapatero, Chile. Chile gana el Borrón. Esta noche. Desde la rica apoyando a la roja, desde la rica de temprano. ¡Vamos! 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 Un saludo a mi señora y mi hijo de Antofagasta y a Talcahuano, mis papás. Un saludo a mi papito que está trabajando y a Antofagasta. ¡Vamos! 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 Grande la segunda región, acá está la segunda región. Bueno, como ven, ese es el ambiente. Eso es lo que pasa a esta hora, aguardando la salida de la selección, que está muy cerca del estadio. Se van con toda la confianza. Chile enfrenta a Argentina y se espera un triunfo. Todos prometen una goleada. Ese es el pronóstico de los hinchas aquí en el Hotel de La Roja, en Calama. Bueno, gracias Jorge por este informe. Vemos la efera.